Cosas buenas, cosas malas, cosas raras Han pasado historias transformadas por palabras dadas A conocer en historietas o en los libros grandes que tienen numeración del 1 el 6 Rodeado por situaciones extrañas, nunca pasan de momentos malos Derivados por patrañas, que suelen coincidir con días de herida marca Escondidos o atrapados entre las sábanas de los sueños inalcanzables Veremos que no hay territorio inexplorable que pueda detener el curso de la vida No importan los tropiezos, tengo el rango en mis cilinas Desfilos de navajas, vivo la vida Me encuentran proponiendo y no encuentran la salida Vivo buscando entre rincones de recuerdo ¿Cuál es la respuesta que te encierra entre la vencó? Desfilos de navajas, vivo la vida Me encuentran proponiendo y no encuentran la salida Vivo buscando entre rincones de recuerdo ¿Cuál es la respuesta que te encierra entre la vencó? Diciendo que vida nunca ha sido partido fácil, que todo un presupuesto necesitas para decidir El rumbo que debemos de tomar sin tener faga, no esperar nada, no esperar nada En cambio, tan solo por tener un buen modelo, de vida de vestuario o de un fracasar los suelos Es como se mantienen, su línea y su respeto, no soy un partidario, yo vivo de lo ligero No importa que todos se critiquen uno al otro, los días consecuentes y mantienen siempre el odio Conmigo lo contrario, yo vivo el doce a diario, las espaldas bien cubiertas por todos el mercidario Varios, son todos los problemas que se unen, sin importarle nada, solo critican, te funden Sin poder voltear, mirar hacia el espejo, no observan sus errores, conmigo encuentran reflejo Me pido de navajas, vivo la vida, encuentran tu poniendo y no encuentran la salida Vivo buscando entre rincones las recuerdos, cuál es la respuesta que te encierra entre la pecos Más tiros de navajas, vivo la vida, encuentran tu poniendo y no encuentran la salida Vivo buscando entre rincones las recuerdos, cuál es la respuesta que te encierra entre la pecos Lamentos ya no importan cuando el juego te coloca, decides, tiras tu partido justo de la jota Jota juego, jota M y jota crimen, en vida de materia siempre existe quien derribe nueva mezcla Se trata tarareo de los azares, jugar con el pellejo y los dueños principales que te tienen Sosteniendo un amuleto, prendido una moneda que al volar detiene el tiempo de la juega No importa nada, todo menea y siguen las jugadas siempre con odisea Esperar el turno, compa, rompiendo límites, precisos malabares entre vida de infelices Como esta, una historia o nada más, versión de un jugador entre los filos de navajas que esperabas Del trovador, rompiendo filos, la suerte de mi lado y acabo corriendo vitros En filos de navajas, vivo la vida, encuentras proponiendo y no encuentras la salida Vivo buscando entre rincones de recuerdo, vale la respuesta que te encierra entre lamentos En filos de navajas, vivo la vida, encuentras proponiendo y no encuentras la salida Vivo buscando entre rincones de recuerdo, vale la respuesta que te encierra entre lamentos Si, los lamentos han pasado a formar parte de mi vida cotidiana ¿Y qué? Si ellos son los causantes de que yo siga en esta línea Y como muchos, solo buscan refugios entre los recuerdos Y recuerda lo que el viejo dijo, hijo, en lo que sea, pero el mejor Que como el sol sea mi verso, más grande y dulce, cuanto más viejo Que mi voz suba los montes y baje a la tierra y truene Eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre Aquí estoy para vivir mientras el alma me suene Y aquí estoy para morir cuando la hora me llegue Y si me muero, que muera con la cabeza muy alta Muerto y veinte veces muerto, la boca contra la grama Cantando espero a la muerte, que hay ruiseñores que cantan Encima de los fusiles y en medio de las batallas No, no hay cártel para el hombre, no podrán atarme, no Este mundo de cadenas me es pequeño y exterior ¿Quién encierra una sonrisa? ¿Quién amuralla una voz? A lo lejos tú más, sola que la muerte la una y yo A lo lejos tú sintiendo en tus brazos mi prisión En tus brazos donde late la libertad de los dos Libre soy, siénteme libre Libre soy, solo por amor Él se llama Barro, aunque Miguel se llame Sentado sobre los muertos, el alma se relave Es un sino sangriento, afilado hacia el papel Yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel Desperté de ser niño, nunca despiertes Triste llevo la boca, ríete siempre Siempre en la cuna, defendiendo la risa pluma por pluma Músicas exasperadas, duras como botas Huellan la faz de las esperanzas y de las entrañas tiernas Crepita el alma, la ira, el llanto, relampaguea ¿Para qué quiero la luz si tropiezo con las tinieblas? Un carnívoro cuchillo de ala dulce y homicida Sostiene un vuelo y un brillo alrededor de mi vida Rayo de metal crispado, fulgentemente caído Picotea a mi costado y hace en él un triste nido Pero al fin podré vencerte, ave y rayo secular Corazón que de la muerte nadie ha de hacerme dudar Sigue pues, sigue cuchillo, volando, hiriendo Algún día se pondrá el tiempo amarillo sobre mi fotografía Él se llama Parro, aunque Miguel se llame Sentado sobre los muertos, el alma se relave Es un sino sangriento, afilado hacia el papel Yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel Vientos del pueblo le llevan hasta el último rincón Es vecino de la muerte y le sobra el corazón Voz de campesino, su sangre es un camino cruel Yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel Por las calles voy dejando algo que voy recogiendo Pedazos de vida mía, venidos desde muy lejos Como una fontana, que eterna en brotar persiste Como un sendero me iré, y no acabaré de irme Beso soy sombra con sombra, beso dolor con dolor Por haberme enamorado, corazón sin corazón De las cosas del aliento, sin sombra de la creación Sed con agua en la distancia, pero sed alrededor Lucho contra la sangre, me debato Contra tanto zarpazo y tanta vena Y cada cuerpo que tropiezo y trato Es otro borbotón de sangre, otra cadena No cesará este rayo que me habita No cesará esta cerca, esta lactita No quiero dormir, morir, no quiero morir durmiendo En sagrada tierra estéril, yo quiero morir viviendo Él se llama Barro, aunque Miguel se llame Sentado sobre los muertos, el alma se relave Es un signo sangriento, afilado hacia el papel Yo navego en... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!